Ey, ¿tú vele, Ben? Ese no era Zulana, la vez pasamos. Offy, ¿qué es lo que puedes hallar? Vamos frente a la gompa, acá lo que es. Bomba, vamos pa' encima. Yes. One light, baby. One light, baby. One light, baby. One, one. One light, baby. One light, baby. Yo, WP. The Fanta Boys. Te veo si extrañando en la disco otra vez. Yo me le acerco pa' que ya me lo mene. Con lírica y estilo yo la voy a someter. Si se me pone en ruta la pego con la pared. Te veo si extrañando en la disco otra vez. Yo me le acerco pa' que ya me lo mene. Con lírica y estilo yo la voy a someter. Si se me pone en ruta la pego con la pared. Deja la paquilla y ella excita otra vez. Yo sé que te pegas duro contra la pared. Te sientes una diva pero eso ya ni es. Como tú te pongas, baby, yo te baturrie. Ey, yo te baturrie al derecho y al revés. Luego te besé y de una te dices. ¿Por qué te metiste una línea de nieve? Yo un pedalo, yo sé que tú te atreves. Eres bien bich y para ti eso es una dicha. Te pone los chorcitos y se te marca la brecha. Eres piqui, piqui, chapi, chapi, una recha. Te pones precios altos como todo una geisha. Te veo si extrañando en la disco otra vez. Yo me le acerco pa' que ya me lo mené. Con lírica y estilo yo la voy a someter. Si se me pone en ruta la pego con la pared. Te veo si extrañando en la disco otra vez. Yo me le acerco pa' que ya me lo mené. Con lírica y estilo yo la voy a someter. Si se me pone en ruta la pego con la pared. Tiene un cuerpazo tiempo de galuna. Se pone bien happy apenas ya se lo fuma. Toma boom como es pero ya no se ruma. Una gallina fina y con buena pluma. Tiene buena pluma y abusa de la curva. Ya la chica más bonita de todos y de a la urba. El viejo de la esquina contigo se masturba. Ya tiene gatao los callos de la surga. Tiene activao' a todos los radicados. Y pa' iluminos tú eres el máximo pescado. No creces ni un loco ni un atravesado. Tú creces en el combo que está pesado. Que está pesado solo yo de este lado. Pero no me da complejo porque ya te he rajado. Si sigues ignorando a esos sale lao. Que yo te sigo cogiendo en un fuego cruzado. Que te puso a un… One Life, baby. This, es. Yo hago doble, pepe. Yo hago doble, pepe. Vamos a primo, redone. Mi's NYX, baby. Yo hago sal, baby. Your rap bebe. Oh, baby. Díselo, tú le ven. Illuminin music. Desde la habitación de tiempo. K2L music. Sanagy music. Panamá. Danza. Rev Juan 2. Lilian pounds. San. Injo y NASA. Illuminin. Danzaa. La salsa Mauricio. Baila Henry. Hasta el cielo, los peones